¿Quieres tener una doble titulación en reconocidas escuelas de negocios de Francia? Esta oportunidad es para ti. Como estudiante de nuestra Facultad de Negocios y Economía, tienes la oportunidad única de acceder a doble título europeo en prestigiosas escuelas de negocios en Europa. Montpellier Business School en la ciudad de Montpellier, ESC Clermont Business School en Clermont-Ferrand y Excelia Business School en La Rochelle. Todas ellas con las acreditaciones de calidad más prestigiosas del mundo, AACSB, Equis y AMBA. Además, las clases son en inglés o en francés. Aplicar es muy fácil. Necesitas haber cursado por lo menos cuarto semestre y haberlo aprobado, tener un promedio acumulado de por lo menos 3.9 y pasar por un comité de selección que revisará tu perfil. Una vez hayas cursado tu año en Europa, habiendo pagado previamente tus matrículas en ICESI, regresarás, homologaremos las materias que hayas cursado, tomarás aquellas que hagan falta y podrás optar así por tus títulos colombiano y europeo que te darán una facilidad para movilidad laboral en el mundo entero. Este tipo de oportunidades son muy importantes porque ahora vivimos en un mundo donde no solamente se compite con talento local, sino con talento mundial. Entonces, nos hace ser muchísimo más competitivos en un mercado tan cambiante y tan versátil como el de ahora. Hemos aprobado la partnership cuatro años y hemos recibido que recibimos más de 30 estudiantes ECESI double-degree. Ellos eran todos muy serios y comprometidos a los estudiantes. Los beneficios de hacer un degree en Excelia son una lista predefined lista de cursos, una supervisión personal de los profesores de la profesora en el programa y también un desarrollo en el medio de multiculturales. Además, en nuestra facultad estarás inmerso en el apasionante mundo empresarial, desde pasantías hasta proyectos colaborativos, estableciendo relaciones sólidas con empresas que te beneficiarán tanto en tus estudios como al graduarte. Esta estrecha conexión con el mundo empresarial se combina perfectamente con las oportunidades de doble titulación que te ofrecemos. Podrás explorar nuevas culturas a través de viajes y acceder a pasantías internacionales. Ya sea que desees trabajar en una empresa, iniciar tu propio emprendimiento o formar parte de un negocio familiar, esta experiencia internacional te ayudará a convertirte ciudadano del mundo ampliando tus horizontes profesionales y preparándote para los desafíos globales.